Desde el próximo 1 de abril del presente año, los carros en nuestro país van a ser más caros. Ya todos conocemos de que el IVA aumenta y con esto también otros impuestos de los cuales están grabados, principalmente en el sector automotriz. Para dialogar sobre el tema, saludamos y le damos la bienvenida a Giovanni Proaño, quien es director de la línea de vehículos comerciales Foton. ¿Cómo está Giovanni? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Alexandra. ¿Cómo están? Muchas gracias por este espacio y para poder intercambiar varias ideas. En la entrevista le saluda a Yoconda García Giovanni, pero me gustaría conversar a propósito de la temática. Ustedes ya como empresa, como Foton, han hecho quizás un análisis o un diagnóstico del impacto de lo que va a ser el incremento del IVA ya en pocos días, principalmente para el sector automotriz. Sí, exactamente. Nosotros hemos realizado ya un análisis referente a este tema. En lo que son vehículos de carga, dámese camiones, desde 2.9 toneladas hasta 48 toneladas, el impacto va a tener un poco dentro de lo que es cadena de valor, pero eso puede ser asumido por todo lo que es la parte operativa. Con lo que los camiones llegarían a tener solo un impacto del 3% del IVA dependiendo del precio que tengan. En el caso de vehículos livianos, sí vamos a tener un impacto más fuerte porque tenemos ahí un impuesto que es el ICE. El ICE nos determina en base al precio final de compra por parte del consumidor las categorías. Es decir, si un vehículo cuesta 19.990, actualmente paga el 5%. Pero si con este 3% sobrepasa este valor, vamos a subir a pagar una tasa de ICE del 10%. Entonces estamos incrementando un 5% adicional hacia el valor del vehículo. Para eso también hemos hecho varios estudios, hay varias estrategias. El primero es un poco de aporte de lo que son las fábricas en los precios que nos marcan ellos desde la compra que realizamos. Así es. Pero actualmente tenemos inventario y ese inventario ya se encuentra aquí en el país y eso sí nos va a impactar con estos nuevos valores y impuestos que estamos cargando para el próximo mes. Giovanni, para ser más claros para la audiencia, esto significa, y quisiera que nos ponga un ejemplo, en el caso de que un auto sale a la venta del público, ya está incluido el precio del IVA, el valor del IVA como tal, pero el ICE no está incluido porque esto varía dependiendo de si es alta gama o si no lo es. Exactamente. Les voy a poner un ejemplo. Una camioneta que actualmente cuesta 29.990 dólares todavía entra en el rango del ICE del 10% de impuesto. En el momento que yo pongo el 3% adicional, esta camioneta va a tener un costo de más o menos 30.600 dólares. Me toca sumar el 5% adicional a ese valor para poder compensar el rango del ICE. Con lo que estaríamos hablando que la camioneta que costaba 29.990 ahora va a llegar a un valor de unos 32.000 dólares. En nuestro país, Giovanni, se pagan 23 tipos de impuestos antes de que un vehículo salga al mercado. Solo los aranceles, según la información de Forbes, indican que por importación llegan hasta el 40%. ¿No hay forma quizás de que ustedes lleguen hasta el gobierno para crear un mecanismo para bajar estos impuestos? Porque créanme que esto, si a nosotros nos va a golpear y nos vamos a pensar cambiar de vehículo, para ustedes va a ser terrible porque seguramente las ventas van a bajar terriblemente, Giovanni. Sí, exactamente. Las ventas nosotros estamos con un pronóstico que van a ir a la baja. Durante estos dos primeros meses ya tuvimos un impacto de un 15.5% en disminución de ventas. Esto por temas políticos, porque siempre hay esa inestabilidad, no saber qué va a pasar con el país genera esta inseguridad. El tema de seguridad también ha sido un punto muy fuerte. Mucha gente no invierte para no poder, para no tener que demostrar que tiene un bien nuevo y pueda ser víctima de este tema de inseguridad en el país. En el momento que nosotros vamos a subir los precios, en realidad sí vamos a tener complicación. Por eso yo le comentaba un poco de las estrategias que tenemos que hacer. Uno es un aporte de fábrica. El segundo, estamos generando liquidaciones de nuestros stocks antiguos. Porque pese a que yo haga una nueva compra con un precio mejorado por parte de la fábrica, yo ya tengo aquí producto en el país. A este producto del país necesito liquidarlo antes de empezar a abrir, y por eso muchas de las marcas, inclusive Foton, hemos dejado ya de tener promociones en las que estamos dando descuentos altos para poder evacuar este inventario que en teoría se quedaría como un inventario caro para lo que resta del año. Pero estos descuentos altos, Giovanni, van a ser solo hasta el 31 de marzo o van a extender a la fecha pese de que el 1 de abril ya el impuesto del IVA ya aumenta. El tema sí habría que analizarlo marca por marca. Hay que considerar que ahora somos 100 marcas en el país y hay alrededor de 647 modelos. Nosotros como Foton estamos en esta liquidación y de lo que tenemos la proyección, creo que nosotros evacuamos todo lo que es inventario 2023 y 2024 hasta finales de este mes. Entonces, ahí sí ya nos quedaríamos con nuevas listas de precio para el próximo mes porque ya serían año modelo 2025 los vehículos que ingresen. Claro, las importaciones en este caso. Giovanni, ¿ustedes han considerado quizás a través de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador otras alternativas para que la carga tributaria sea menor en el país? Han existido conversaciones por parte de la EADE que nos representa muy bien a toda la Cámara Automotriz, pero lastimosamente ahora es un tema de que el Estado necesita ingresos y nos toca apoyar a todos. Por eso también la estrategia es bajar un poco nuestra carga operativa, disminuir costos para que eso no influya, porque los impuestos iban a ser muy complicados. Siempre se necesita una reforma a ciertos artículos de ley y eso va a tomar mucho tiempo. Entonces, las acciones realmente las estamos tomando los distribuidores, buscando alternativas para disminuir los costos y evitar que muchos de nuestros modelos se vayan en esos rangos del ICE para que no tengan que tener un crecimiento en precio muy abrupto. Giovanni versus al año 2023, quizás tienen un balance comparativo en estos dos primeros meses, el 2024, en cuanto a ventas al público? ¿Dentro de lo que son vehículos comerciales, que incluye vans y buses y camiones, estamos con un 15.5% menos en el interanual? Y en vehículos en general estamos con un 17.4% menos, si ya vemos el mercado global. Aún así nos enfocamos todavía en un mercado de más o menos 120 mil unidades, pero sí teníamos una previsión de que iba a ser un año mucho mejor, pero tenemos que ser muy creativos y buscar alternativas para poder vender en este nuevo año. Ahora, usted lo confirmó, hay más de 100 marcas en el país que se comercializan en todo territorio nacional, sin embargo, ustedes como concesionarios y esto a nivel nacional, deberían tener precios que realmente sean competitivos. ¿Ustedes ya tienen establecido sus estrategias de venta? Sí, la estrategia de ventas estamos alineados. ¿Qué nos ha tocado hacer? También crear nuevos, un portafolio mucho más amplio. En el caso de Photon, por ejemplo, partíamos los camiones desde 2.9 toneladas hasta 48 toneladas. Ahora estamos implementando un nuevo modelo que es un mini-track, que es para 1.75 toneladas. ¿Por qué hacemos esto? Porque es un vehículo que va a tener menor costo y va a estar más enfocado a segmentos. Entonces, esa es una estrategia que tenemos que manejarla bien, colocar precios que sean competitivos dentro de la industria, ir absorbiendo ese mercado de un cliente que no necesita debar tanto, sino necesita puntualmente debar mercadería para su propio negocio. Y estos son puntos que hemos buscado dentro de nuestro portafolio. Son productos que no vayan a llegar al límite que ya nos haga que nosotros cambiemos el ICE. Entonces, son varios puntos que hemos ido tomando en cuenta para que este año no tengamos una afectación muy fuerte. Si encontramos en el mercado, o todavía al menos encontramos vehículos en 17.000, 18.000 nuevos, vehículos de marcas, inclusive hasta franceses, dígame algo, ¿habrá la posibilidad de que a partir del incremento del IVA y con las nuevas importaciones aún encontremos esos valores en el mercado automotriz? Sí, tenemos marcas de, por ejemplo, nosotros dentro del grupo IASA, tenemos marcas que todavía tienen precios de 19.990. Al tener un 3% de impacto en el IVA, ese vehículo no va a llegar por encima de los 19.990. Vamos a encontrarlos por 17.600, 17.700, pero todavía vamos a encontrar precios que se mantengan dentro de ese rango de precios. Ahora, ¿qué pasa con los carros chinos, Giovanni? A propósito del acuerdo comercial, que si bien todavía no se lo está ejecutando, pero ¿este incremento también se lo aplica pese a tener los acuerdos comerciales con la China? Sí, el TLC todavía no está siendo aplicado. Igual necesitamos todavía tener condiciones y lineamientos para ver cómo va a ir la disminución, como pasó en el caso del TLC con Europa, que fue cinco años en los que nosotros fuimos teniendo la disminución de los impuestos. Por lo pronto, nosotros de este año vemos que va a ser igual, no vamos a tener todavía ningún cambio, y en el 2025 ya tendremos tal vez una disminución, pero será del 1%, que puede a la larga terminar compensando, porque el IVA hay un ofrecimiento de que va a estabilizarse luego en el 13%. Giovanni, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Le agradezco muchísimo, doctor. Muchísimas gracias. Bien, ese fue el diálogo junto a Giovanni Probaño, quien es director del área automotriz de Fotón.